Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Bueno, pues un nuevo día, estamos aquí para hacer la lectura Vamos a iniciar en el día de hoy con una canalización de los ángeles de la Atlántida Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar en el día de hoy El Arcángel Raciel te dice que la fe desea estar presente en este momento de tu vida Y Raciel desea de forma similar ayudarte Realiza una llamada sagrada a este Arcángel Mientras llevas a cabo tu acto de fe Cuando sea necesario coraje para apartarse de todo lo que es familiar Mientras te embarcas en tu nueva aventura Los sutiles vapores de los misterios universales te van a sostener Pregúntate qué es lo que necesita ser liberado en tu vida Si te aferras a un pensamiento, a un sentimiento, a una situación que necesite ser liberada La situación no hará sino empeorar Déjalos ir y permite que Dios entre Bueno, pues aquí tenemos este mensaje para ti en el día de hoy Y ahora vamos a arrancar con tu lectura Vamos a ver Qué mensajes tienes que escuchar en el día de hoy Porque si estás aquí yo siempre digo que no es por casualidad Seguro que tiene que haber un mensaje hoy que necesitas escuchar Aunque sea solo una palabra positiva, una palabra de aliento Hay días que no nos levantamos muy allá y necesitamos un empujoncito Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos Vamos a ver Empezamos Con esta carta Empezamos Con un siete de espadas Este siete de espadas Nos está diciendo Que puedes estar viviendo O que vas a vivir próximamente Una traición, una estafa, un engaño, una mentira Pero vamos a ver De todas formas las mentiras tienen las patitas muy cortas Por lo tanto A la larga tú te vas a enterar de todo O quizás ya estés descubriendo Lo que necesitabas descubrir Una persona cerca de ti Me están hablando del signo sagitario Para algunos puede presentar algo Alguien del signo sagitario O en estos momentos para ti No puede presentar nada No pasa nada Pero una persona está actuando con mucha cautela Esta persona no te cuenta Las cosas como son Es como que se esconde de ti Miente Puede estar siendo Tú puedes estar siendo observado Muy de cerca en tu trabajo por tus jefes O por algún socio O por algún compañero Pero te están haciendo como un seguimiento Hay como desconfianza Así que las cartas se recomiendan Que tú tengas todas tus cosas actualizadas Que tú tengas todo al día Y nadie te va a poder reprochar nada También esta carta nos dice Que si tú estás en el otro lado Tú eres un jefe Tienes socios Que mantengas un poco la mirada Muy de cerca sobre tus empleados Porque puede haber algún riesgo de engaño O de robo Así que también esta carta Es una carta donde te dicen Que si tú estás buscando trabajo Algunos os va a llegar el trabajo A través de personas conocidas De viejas amistades Antiguos contactos Antiguos contactos Te van a ayudar a lograr tener un trabajo En una relación Esto nos está hablando de una De una relación Donde tú tienes sospechas Por la razón que sea Pero tú tienes sospechas En cuanto a tu pareja Y aquí te dicen Pues que hables Y que resuelvas Aunque sea una situación difícil Que aclares las cosas Porque aquí hay cosas Que no se han dicho Aquí hay cosas verdades a medias Hay mentiras ocultas Entonces es Es primordial Que aclares esta situación Cuanto antes Lógicamente Cuanto antes salgas De las dudas que tiene Que te mantienen Ahí un poco Martirizado Martirizada Pues mejor para todos ¿No? Mejor para todos ¿De acuerdo? Bueno Vamos con la siguiente carta La siguiente carta Tenemos unas de copas Me están hablando Del signo cáncer ¿De acuerdo? Hay cosas que pueden estar Funcionando muy bien En el plano emocional En el plano sentimental Esta carta Nos está anunciando Algunos cambios Muy, muy, muy Muy importantes En el plano laboral En el plano del trabajo Nos está anunciando Algún ascenso Aumento de salario Buenas ganancias Promociones Directamente Nuevas oportunidades Empleo nuevo Van a aparecer Nuevas oportunidades Me da igual Que estés trabajando Como que estés sin trabajo Porque a las personas Que están trabajando También Le llegan Otras y nuevas Oportunidades Y mejores Y mejores Que las que tienen Por lo tanto Es momento De oportunidades Y momento De muchísimos 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 Cambios Y ya no te cuento En el terreno Emocional En el terreno Sentimental Nos está hablando De que va a haber Un giro Bastante importante En tu Relación Si tienes una relación De pareja Es como que vamos A pasar A un nivel Más profundo De comprensión De compromiso Con nuestra persona Especial Con nuestra persona De interés Va a ser Muy importante La evolución Que vas a tener Que se va a producir En esta relación Es como Para muchos También puede ser Como Un nuevo comienzo Y las personas Lógicamente Que no tenéis Una relación Esta Esta carta Te está diciendo Que llega Una relación Romántico Sentimental Maravillosa Donde va a haber Química Donde va a haber También Por las dos partes Pues mucha complicidad Mucha química Y será Una relación Basada En el amor En sentimientos En sentimientos De amor Por parte de los dos Una relación duradera Nos está hablando De relaciones Duraderas Y basadas Sobre todo Basadas En el amor No están basadas En ningún tipo De interés Vamos a seguir Con tu tirada Y vamos A ir viendo Que nos están Diciendo Las cartas En este momento Bueno Pues mira Tenemos un 5 de oros Un 5 de oros Que puede ser Que Hayas tenido Una época Estable Pues O que has estado Demasiado Conformista O que has estado Demasiado Quieto Bueno pues ahora Empezamos a tener Movimiento Porque viene Una etapa Inestable Pero a la vez También es una etapa Creativa Nos están Invitando A alejarnos De una situación Donde no nos Estamos sintiendo Seguros Es como que Corremos riesgo Donde estamos Como que Si seguimos ahí Vamos a perder Demasiado ¿Qué puede pasar? Cuando digo Que debemos De irnos De una situación Porque podemos Estar atravesando Una situación De Complicada En el trabajo Con la familia En la pareja En algún tipo De inversión Que vamos a estar Corriendo riesgo Entonces nos dicen Que es momento A lo mejor De alejarnos De esa situación Una situación Familiar Que nos esté Perjudicando Una situación De pareja Aquí no nos dice De dónde nos tenemos Que alejar Pero Te está diciendo Que te tienes Que alejar De algo Cada uno Estaréis viviendo Vuestra Vuestra Propia Situación Que será Muy diferente Cada uno Unos de otros ¿Vale? También aquí Algunos nos dicen Que podemos Estar teniendo Un poquito De orgullo Y nos está Impidiendo Pedir ayuda Vamos a ver En el tema Laboral Algunos Estáis Sintiéndoos Como acorralados En una situación De carencia Y es hora De buscar Alternativas Por eso te decía Es la carta De empezar El movimiento De empezar A moverse Algunos Nos pueden Estar Indicando Para algunos La pérdida De trabajo O estás A punto De perder Sin duda Esta carta Nos anuncia Pérdidas Pérdidas No Pérdidas De personas Nos están Anunciando Pérdidas Materiales No vayamos A confundir Puede ser Unos momentos De negatividad Que nosotros Vamos a tener Que poner Freno A eso Y estar Muy atentos A empezar Ya a ponernos En marcha Para que esto No se llegue A producir En el tema Sentimental Pues esta carta Nos dice Que algunos Algunas personas Pueden sentirse Solas O poco apreciadas O poco valoradas Por la pareja Que tienen En estos momentos A su lado Y puede Que tengáis Esa insatisfacción ¿No? También te dicen Las cartas Que si Hay amor Verdadero Por parte De los dos Tú no tienes Que tener Ningún desgaste Ni tienes Que estar Haciendo malabarismos Para que la relación Funcione Así que Evalúa Muy bien A quien Estás amando Y que es lo que Está pasando Así que Aquí Hay que estar Como muy atento A estas fases De cambios Que se van a estar Produciendo Que van a ser Importantes Vamos con La siguiente Carta La carta Del juicio La carta Del juicio Nos habla De De cosas Que van a llegar En el momento Que tienen que llegar Ni antes Ni después Pero sí que es verdad Que personas Que por ejemplo Estáis Esperando Alguna resolución Judicial Es favorable Sale favorable Estáis esperando Documentación Que os llegue Y no sabéis Si os van A Dar lo que habéis solicitado Si eso viene favorable Pues estaros tranquilos Que eso son noticias Favorables Las que os van A llegar Eso que estás esperando Se da Y se da favorablemente De acuerdo Y también Vas a entrar En balance Vas a entrar En equilibrio Que es muy importante Para nosotros También Entrar Y tener Ese equilibrio Es importantísimo Siguiente carta Una reina De oros Nos dicen Que vamos A cambiar Estos momentos Que estábamos Pasando Un poco De De pérdidas De Ya os he dicho Que eran pérdidas Materiales Bueno Pues aquí Es como que Con esta carta Vamos a ir Poquito a poco Poquito a poco Recuperándonos 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 De alguna pérdida De trabajo De alguna pérdida Económica Vamos a A vernos En unos cuantos meses En una posición Muchísimo mejor De la que De la que estamos O sea Que por lo tanto Aunque venga ahora Una etapa complicada Que tenemos que enfrentar Que tenemos que salir de ella Que tengamos esa fe De que es una etapa De una etapa corta Y que pasa Y que Vamos a salir de eso Nos vamos a recuperar Y vamos a estar bien Vamos a estar bien La reina de oros Nos está hablando De que Nos vamos A A ver En En un momento De mejora Económica Y que también Vamos a mejorar En el trabajo Y que vamos a tener Progresos Y que vamos A avanzar Y que puede que tengamos Más adelante También Ascensos Por lo tanto Vamos a ir Dando pasos Y vamos a ir Avanzando Pero Lo que tiene que ser Pues a veces Tiene que ser Así que Vamos a seguir Bueno Antes de seguir Con esta otra tirada Os quiero Recordar Que ya os he hablado De mi otro canal En algunos vídeos Os lo he comentado Para las personas Que queráis Seguir teniendo Vuestra evolución espiritual Que queráis Seguir aprendiendo Temas de Metafísica O temas Sobre los ángeles Como comunicarnos Con los ángeles Como hablar con ellos Como Saber si tenemos Una presencia Angélica en casa Como hacer El pedido A los A los arcángeles O mismamente Saber Sobre decretos Sobre Afirmaciones Pues todo eso Lo vais a encontrar En mi canal De sanación espiritual Y como llegáis A este canal Bueno pues En el primer comentario De este vídeo Ahí tenéis el enlace Para visitar Mi canal Vais a aprender Muchas cosas Hay muchas cosas Interesantes Y ahora Vamos a ver Ahora Voy a hacer Una tirada Con la siguiente pregunta Porque siempre En las consultas Que hago privadas Siempre me preguntáis Lo mismo Que siente Que piensa Mi persona De interés De mi Que siente por mi O que piensa De mi Así que vamos Con tres cartas Bueno pues mira Tenemos la carta De la muerte Un tres de copas Y un ocho de oros Esta persona Piensa en 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 tener Pues no sé Como una celebración O juntarse contigo Y con más personas O lo habéis hablado ya O tiene pensamiento De Celebrar Algo En conjunto O Algo Esta persona Está Como centrada En sus objetivos Que es conseguir Trabajo O arrancar Su negocio O algo así Y va a haber Va a haber Algunos cambios Puede haber cambios Pero ahora mismo Estas cartas También me podía Estar hablando Que esta persona No ha dejado Una anterior Relación Entonces Sentimientos De amor Pues mira Aquí esta persona No Las cartas No me están Revelando Nada De que tenga Sentimientos De amor O O algo Hacia ti Voy a sacar Otras tres cartas Aunque siempre Solo 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 sacar Tres Tierra de espada Reina de bastos Y el sol No hay sentimientos De amor Esta persona No tiene las cosas Claras Puede que haya Que haya tocado Fondo Con arreglo A Que dé Por concluida La relación O dé por concluida La amistad Porque si no Tenéis relación Porque muchos A lo mejor Queréis saber Porque tenéis Una persona de interés Y queréis saber Qué piensa O qué siente Entonces Esta persona Ahora mismo No No tiene Sentimientos De amor Hacia ti Tampoco Piensa En mantener Una relación Si no Todo lo contrario Si hay una relación No La va a seguir Adelante Y bueno Pues Esta persona Va a tener Bastante Triunfo Económico ¿De acuerdo? Bueno Recordaros Que Tenéis una lectura Que estoy sorteando Una vez a la semana Una lectura Totalmente gratis Para todas las personas Que queráis participar Pues Tenéis que estar Suscritos Al canal Dejarme un like En el vídeo Y un comentario Debajo de este vídeo Ya estaréis participando De esa lectura Que regalo Una lectura La semana Personalizada Conmigo ¿De acuerdo? Bueno Pues nada Bendiciones Y te dejo Toda mi paz Y te dejo Y te dejo